Rápido, Daniel Alassia, queríamos aportar algo por el tema del formulario que deben completar porque hoy es el último día y se vence el plazo para la ART de empleadas domésticas, pero hay un pequeño inconveniente ahí. Claro, a ver, hoy se vence el plazo para elegirla uno. Si usted no la eligió, se le ponen de prepo a la que ellos decidan. Como alguna vez se acuerda cuando tuvo que elegir por la ART o la FJP, ese tipo de cosas, bueno, lo mismo es por decreto. Después usted algún día la cambiará, pero hay un tema. El tema es que recién ayer domingo usted entraba a la página de AFIP y estaba el formulario para poder pagar la ART, por lo tanto para poder ingresar al sistema. El formulario es 102 ART, sí la A, 102 ART. Hasta el viernes sábado estaba el 102 B, con el cual se podía pagar solamente la cuota que corresponde a la obra social y no las dos cosas juntas, como lo establece la ley 102 ART. Recién ayer, así que muchas personas que de pronto el día domingo querían hacer otra cosa, se encontraron con que el viernes sábado no estaba posible hacerlo. Así que hoy es un tema complicado porque si bien los abogados del sindicato de personal de casa de familias dicen esto es que todas las ART tienen que cubrirlo, en la práctica usted va a tres o cuatro y tienen el formulario listo como para que usted pueda colocar lo que le exige el ART. Porque usted en ese formulario tiene que poner si trabaja con benzina, si trabaja con jabones, si tiene guantes y si tiene en su casa un matafuegos, por ejemplo. Si no tiene todos esos elementos, es complicado porque la ART no se lo va a cubrir. O sea que la historia recién empieza hoy para decirlo sintéticamente. Bueno, muy bien, muchas gracias Daniel, muy amable.